Fiorella Vallecillo es una de las mejores exponentes del tenis de mesa de Pérez Celedón. Ella es parte de toda una delegación que tuvo un éxito rotundo durante el 2016, tanto a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras. Ella, por ejemplo, estuvo hace poco en un torneo internacional en Belice. Bueno, es mi segundo centroamericano mayor. Este año creo que nos preparamos mejor que el año pasado. Ahora estamos en un proceso de preparación para los Juegos Centroamericanos del 2017, que son de Managua. Ahorita estamos con el Comité Olímpico, tenemos varios campamentos internacionales y tenemos también unos torneos. El torneo de Belice fue un buen torneo. Logramos la medalla de bronce, las mujeres en grupos. Y los hombres no lograron medalla, pero nosotros por lo menos sacamos la cara por el país. Y ella es María Fernanda Monge, de la categoría sub-13, que también estuvo en un evento internacional, pero en Lima, Perú. Estuve en Lima, Perú. El campeonato fue un latinoamericano y la experiencia fue muy bonita, ya que fui a participar a otro lado que no esperaba. ¿Cómo sentiste, por ejemplo, el nivel? Muy fuerte, porque a pesar de que aquí en Costa Rica hay muchachos buenos, no pudimos. O sea, es un nivel muy, muy fuerte. Y es que definitivamente el año 2016 fue exitoso para el tenis de mesa del Cantón. Sí, estamos cerrando un año muy, muy exitoso, dichosamente. Recordar que, bueno, actualmente somos los bicampeones absolutos a nivel nacional en la rama femenina y en la rama masculina de tenis de mesa en Juegos Deportivos Nacionales. Así que eso es un logro histórico. A nivel de lo que es el campeonato nacional de tenis de mesa, del ranking de la federación, se cierra el año con una jugadora en tercera posición en la categoría sub-13 femenina, con Fiorella Vallecillo como campeón en la categoría sub-18 femenina, y con Jason Martínez como campeón de la categoría élite de la federación, que es la categoría más fuerte. Son los ocho mejores jugadores del país. Y esperan continuar por esa línea durante el próximo año, con todo un ciclo de atletas que tienen para seguir cosechando victorias a nombre de Pérez Celedón. Esperemos que muchos de nuestros atletas logren terminar su ciclo con las edades que actualmente se tienen, y si no, pues dichosamente tenemos jugadores en todas las categorías, desde sub-11, sub-13, sub-15 hasta la sub-18. Tenemos jugadores de competencia, así que esperamos ratificar el nivel, y si no, pues obviamente mantenerlos en esas tres primeras posiciones a nivel nacional, que eso es ya todo un logro para un cartón como el nuestro, que compite contra potencias económicas y organizativas a nivel nacional. Pero la competencia el próximo año va a ser muy dura. Hay otros cantones que nos llevan una cierta ventaja en las categorías menores, que en algún momento las descuidamos un poquitito, pero ya lo estamos retomando, ya tenemos atletas en esas categorías, y esperamos dar la pelea en Juegos Deportivos Nacionales, y en Campeonato Nacional para buscar seleccionados nacionales también. El tenis de mesa del Cantón juega su mejor partida. Vamos a poner la escena de intellectual gulopaturas en Juegos Deportivos Nacionales. Gracias.